¡Aquí arrancamos las acciones! Un poquito más alto ahí Marvin Solano, mayor alcance para Solano. Los dos son de Managua, los dos son capitalinos. Guantes blancos para Lindbergh Ramírez, guantes en color negro para Marvin Solano. Solano que ya ha peleado en Rusia, ya ha peleado en Puerto Rico también. Es de la escuadra de Buffalo Boxing. Ahí la derecha Lindbergh. Bien, llegó con la mano izquierda Ramírez. Cortito ahora el castigo. Ahora la respuesta de Solano. Primer asalto. Seis vueltas está Ramírez Onofre. El tercero sobre el ring en estos momentos. Luego vendrá Winston Guerrero contra Wilmer Blas. En 112 libras. Y más adelante Gerson Ortiz, el guerrerito, contra José Cordero. Después Bayron, el gallito roja, contra Eliezer Gaso. Y en la estelar, Christopher Rosales, el ex campeón del mundo, contra Eliezer Quesada. Ahí se sale ahora Marvin Solano. Le llama la atención un poco ahí, Onofre Ramírez. Bailotea un poco Solano. Suelta a su izquierda, se quedaba en el vacío. Ahora el intercambio un poco. El amarre. Se paran ya ambos pugilistas. Quiere castigar con el gancho de mano izquierda, Lindbergh Ramírez. Ahí es la transmisión de Nika Boxing Promotion de Pablo Zuna. Bien, ahora llegaba Marvin Solano a la humanidad de Lindbergh Ramírez. Pasa adelante Solano en cortito. Cuidado, un choque de cabezas. Tiene que separarlo, Onofre. Llama la atención a Lindbergh y luego a Marvin Solano. Seo profesional acá en el Nique Araú. En esta cartelera. Nika Boxing Promotion. Pablo Zuna. El llamado de los 10 segundos. Aquí se va señores, el round inicial. Música. 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya sonó la campana. Vamos al rango número 2. Limber Ramírez que está en busca de su victoria número 13 dentro del boxeo profesional. Y Marvin Solano que busca su victoria o su éxito número 22. Los muchachos ya tienen bastante luna recorrida. En el caso de Solano, más experiencia que Ramírez. Ahí va hacia adelante Limber, peleando en reversa ahora Marvin Solano. Esta es la cartelera de Nica Boxing Promotion. De Pablo Osuna y de W Ram Boxing de Don William Ramírez. Muy buena velada hasta el momento. Aquí en el Nique Arao. Calzoneta en color camufle para Solano. Calzoneta blanca con negro para Limber Ramírez. Recto de izquierda que conectaba ahí Solano. Ambos en el centro del ring. Castiga ahí con el gancho de izquierda Solano. Los va a separar ahí Onofre Ramírez. Ustedes están disfrutando, por supuesto, de la cartelera de Nica Boxing. Falla ahí el óper de mano izquierda Solano. Después la derecha. Quedaban en el vacío. Limber Ramírez ahora busca cómo ensayar su ofensiva. Ambos siempre en el centro del ring. Base adelante ahora Marvin Solano. Amarre. Las 7 de la noche con 22 minutos en Managua, Nicaragua. Saludos para Pablo Osuna, el promotor acá de Nica Boxing. Solano, ahí le llama la atención un poco a Solano. ¿O no, Fran Ramírez? Hay una cantidad increíble de saludos acá en la página. De Nica Boxing en estos momentos. Limber Ramírez, calzoneta blanca con negro. 10 segundos el llamado. El amarre en estos momentos va a sonar la campana. Aquí se va el round número 2. Vamos a aprovechar un poco para ir leyendo los comentarios de los aficionados. que están en sintonía nuestra en estos momentos. Una cantidad increíble de amigos. A Nicolás Espirosa. Guillermo Tenorio. Saludos para el amigo Guillermo Tenorio. A Henry Mandolado. Al amigo Bolívar Altamirano. Alfred Hernández dice que siempre mira, bueno, nuestro programa Play Ball desde León. Norland Pineda desde Panamá, siguiendo la transmisión de Nica Boxing. Julio Corea desde Caguas, Puerto Rico. Rafael Aburto desde Estados Unidos. Y dice que espera que Limber Ramírez salga victorioso. Sonó la campana, salto número 3. Onofre Ramírez. Está acá dirigiendo las acciones. El tercero sobre el ring. Cuidado, ahí un intercambio de golpes entre Limber y Marvin Solano. Un saludo para Lester Lara, el caballo Lara, ahí en Boaco. A George Urbina. Dice que le saludemos a su compadre Ricardo Mayorga. Juan Carlos Centeno, la mejor promotora de Nicaragua. De Don William Ramírez, dice el amigo Juan Carlos Centeno. Aquí estamos en el boxeo profesional en el Nicaragua. Esta es una pelea que se puede ir al máximo de asalto. Llegó bien con la derecha Limber Ramírez. A la humanidad de Marvin Solano. Bueno, un saludo para Don William Ramírez. Para Moro Fernández del Moro Yin. Y para Laura Chin de MIR Boxing Promotion. La promotora, por supuesto, de MIR que tiene en cartelera en el mes de octubre. 26 de octubre. Ahí va Melvin López, si no me equivoco. Melvin Melo López va en esa cartelera del 26 de octubre. Ahí hay en la Florida. El Nicaragüense Melvin López va a pelear título internacional de la OMB. En su categoría, el NICA. Que poco a poco va subiendo, va subiendo escalones. El pinolero rumbo a una pelea de campeonato del mundo. Alexander Certeno es de Puerto Rico. Un saludo ahí a los amigos de Puerto Rico. A los boricuas. A Ian Gutiérrez. A Omar López. A José Cruz. En Cabo San Lucas, dice Ernesto Virgen. Bueno, Cabo San Lucas me supongo que es. Si no mal recuerdo, es México. Y si estoy mal, Ernesto, a lo mejor me das tu mensaje. Así que saludos en Cabo San Lucas. Baja California, México. Aquí se va el asalto. Vamos a saludar a Mariel Bejerano. A Ervin Corea. Un saludo para Jordan Escobar. Edi Carlos López, desde la Pablo Sexto. Martín de Jesús Mejía. Raúl Cruz, desde Allenton, Pensilvania, en Estados Unidos. Fuera Sexto. Fuera Sexto. Vamos al cuarto asalto. Cuarto asalto de una pelea pactada. Seis vueltas. Entre Limber Ramírez y Farmin Solano. Bien, la derecha ahora de Solano. Por encima que llegaba la humanidad de Limber Ramírez. El amarre ahora. No hay necesidad que entre Onofre. Se separan ambos. Y sigue la acción acá. Castigando ahora a Marvin Solano. Solano, que tiene la ventaja en esta turno y alcance. Bien, la derecha ahora de Solano. Izquierda. Un saludo para el colega Iván Centeno Padilla, que está por acá. Este es el boxeo profesional. Va hacia adelante ahora Limber. El amarre en estos momentos va a tener que separarlos. No entra. Onofre Ramírez. Ancho de izquierda que conectaba ahí Limber. Falla a la izquierda. Ahí. Bonitas oportunidades para los boxeadores nicaragüenses en los próximos meses. En especial entre octubre y noviembre. Va a pelear René Alvarado por la corona mundial en el mes de noviembre. El 23 de noviembre, según nos informó Don Carlos Ruiz. El manejador de René Alvarado. 23 de noviembre. René. Hay que esperar cuando pelea Félix o cuando defiende la corona Félix Alvarado. Bailotea Marvin en el amarre ahora. Buscando ahora el cuerpo Solano. Boxeo profesional acá en la capital. Dos veces la mano izquierda ahora de Limber. Conectaba bien la derecha Solano. El intercambio ahora. El llamado de los 10 segundos. Cerrando mejor un poco el de calzoneta Camufle Solano. Y aquí se va señores el cuarto asalto. ¡Vamos! 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 Bueno, aquí vamos al round número 5. Ramírez contra Marvin Solano. En esta cartelera de Nica Boxing Promotion de Pablo Zuna. Y W Ram Boxing de Don William Ramírez. En conjunto con el Moro Chin. Del Moro Fernández y MIR Boxing Promotion. De Laura Chin allá en Miami. En el centro del ring ambos pudilistas. Una cartelera extensa que comenzó con los combates a meter. Ahora ya estamos en el pleito y al estigo. El número 5. En el boxeo profesional de un total de 9. El amarre. Izquierda ahora conectada por Limber Ramírez. La respuesta de Solano. A derecha de Limber. Gracias a todos los que van dejando su comentario en la página de Nica Boxing. En el Facebook Live. Bien. En la izquierda ahora de Solano en cortito. Hacia adelante Solano. La espera ahora. Limber Ramírez. Es un combate que es pactado a 6 rounds. 118 libras. Luego vendría Winston Guerrero contra Wilmer Blass. Moviéndose mucho aquí Solano. No siendo un blanco fijo. Un blanco fácil. Ahora le llaman la atención un poco a Solano. El boxeo profesional. A Kenel Nicorao. Llegaba bien con la izquierda en recto ahí Solano. Amarre ahora una vez más. Cartilla el cuerpo ahí. Limber Ramírez. Concentrando su ataque hacia los bajos Limber. Mientras que Solano buscando la cabeza. Llega bien con el volado de mano derecha por encima. Marvin Solano peleando en reversa. El llamado de los 10 segundos. Cerrando a tambor batiente ahí. Bien la derecha ahora de Solano. Solano la compara y se va el round. Sexto. 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 Amigos, vamos al sexto y último round. Aquí la van a echar todas. Ya tanto Marvin Solano como Limber Ramírez. 118 libras, peso gallo. Lo lleva ahí a las cuerdas. Limber está buscando cómo soltar sus ofensivas. El amarre ahora. Se separan ambos. Esta es la transmisión de Nika Boxing. En cortito conectó ahí Limber. Le llama la atención ahora, Orofre. Boxeo profesional. Hay que separarlos ahora. Y va hacia adelante Limber conectando a izquierdas y derechas. A la humanidad de Solano que ahora con respuesta. Con un gancho de mano izquierda. A derecha por encima de Solano. Va hacia atrás ahora peleando en reversa Solano. Va hacia adelante Limber. Y ahorita... Hay un problema en la esquina de Ramírez. que hace solución y sigue en las acciones acá en el centro del ring. Conectando bien Solano ahorita en cortito. Tiene la ventaja de la estatura y del alcance para manejarlo un poquito larguito ahí de distancia. Solano. En corto es la mejor pelea para Limber. Bien la derecha de Solano. Castiga ahora con la izquierda. Ahora el cuerpo. La derecha por encima. Ahora Nofre detiene el combate y le van a ubicar el protector bucal a Limber Ramírez. Fin de semana de mucho boxeo acá en la capital en Maragua, Nicaragua. Va hacia adelante Limber. Quiere pelear en reversa. Quiere salirse de la zona de peligro acá. Marvin Solano. Izquierda en cortito la barbilla de Solano. El amarre ahora. El llamado de los 10 segundos. Está cerrando mejor Limber. Suena la campana. Y termina el combate. Vamos a esperar entonces qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, qué es lo que deciden los jueces en el fallo. Muchas gracias. ¡Vamos! Bueno, gana Marvin Solano, queda ahora con 22 victorias, 4 derrotas, mientras que Limber Ramírez desmejora a 12 triunfos y a 3 reveses, claro, ganador el muchacho de la... ¡Vamos!